La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, con ustedes el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Bienvenidos. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Verdad de la Milanesa del día de hoy, viernes. Quizá la pregunta, la que se repiten muchos y que se enojan cuando se hace esta pregunta es, ¿cuándo vienen las vacunas, no? La verdad. Y uno pregunta, lo pone en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram o en la página web del Bocón y saltan un montón de personas a agredirnos, creyendo que están defendiendo al gobierno y en especial a la calle POU. Y además creen, interpretan, que nosotros al hacer esa pregunta reiteradamente, estamos atacando a la calle POU o al gobierno de la coalición multicolor. Y está muy lejos de eso. Simplemente es una pregunta que obliga al razonamiento, que obliga a todos nosotros a preguntarnos por qué aún no hay una sola vacuna en el Uruguay. Y cuando el mundo entero está vacunando, cuando acá en América, aquí, Chile, acaba de tener ya más de un millón de chilenos vacunados. Y sin embargo, en el Uruguay ni siquiera hay una fecha exacta o tentativa. Lo último que escuchamos fue, fin de febrero, principio de marzo, vamos a tener ya las primeras vacunas acá. Ni con quién negociaron, porque todavía se dijo que habían negociado con una persona, y resultó que esa persona no estaba con la autorización correspondiente como para negociar esa vacuna con el Uruguay. Y tuvieron que cambiar el rumbo rápidamente y hablar con los dueños del circo. Pero además, hay cosas que han ocurrido que nos hace poner nerviosos de verdad que el Uruguay termine siendo el último país de América en recibir una vacuna. ¿Por qué decimos esto? Porque ocurrió algo que es real, que están los audios, son las pruebas, que el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, un hipócrita sin duda, declaró en Radio 10 que lo había llamado su amigo Pancho Bustillo, estoy diciendo textualmente como lo dijo Alberto Fernández en la radio, al aire, en vivo, para preguntarle cómo hacer para comprar vacunas. Y eso ocurrió ahora, hace apenas 15 días atrás. Entonces, ¿por qué el 12 de octubre del año pasado, acá tengo frente a mí, el titular del diario El País decía, compramos un millón y medio de vacunas. El negocio está hecho e inclusive daban a entender que ya habían pago ese millón y medio de vacunas. Resulta que no habían comprado nada, que simplemente se habían anotado en la cooperativa del COVAX, que es una cooperativa de laboratorios patrocinada por la Organización Mundial de la Salud, que adquiere una X cantidad de vacunas para ser repartidas entre los países más pobres. Esto lo dice textualmente. Y Uruguay lo que hizo fue anotarse cuando le dijeron de la Organización Mundial de la Salud si quería anotarse en la cooperativa para recibir las vacunas cuando estas estén. Pero sin embargo, en la conferencia de prensa, que ahora no se hace más conferencia de prensa, porque la verdad no tienen qué decir. Entonces no hay conferencia de prensa. Hasta hace 20 días había una día por medio. Y hablaban y se llenaban la boca diciendo lo que estaban haciendo y cómo lo estaban haciendo. Hoy el grupo asesor quiere disparar. Ya hoy dos integrantes del grupo asesor dijeron claramente que están mirando la posibilidad de terminar con el asesoramiento en el momento que se empiece a vacunar. Quieren disparar. Quieren decir ya está. Hasta aquí llegamos. No podemos seguir así. Entonces hay una cantidad enorme de cosas que pasan que son propias de la política. No tienen nada que ver con la salud, ni con la pandemia, ni con el virus, ni con los PCR, ni las camas del CTI. No tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque los políticos hacen política. Y además lo hacen bien. Porque nos cagan a mentiras y los vuelven a votar. Porque pasan 30 años colgados de la teta del Estado sentados en el Parlamento. Con el traste y el culo puesto en una banca 35 años. Porque nosotros los tenemos que votar. Porque ellos nos obligan a votarlos. Nos envuelven en un círculo vicioso de mentiras. E integran una asociación para delinquir, robándonos en la cara a todos los uruguayos, despilfarrando el dinero de todos nosotros, el que con tanto esfuerzo pagamos en los impuestos que pagan todos los uruguayos. Y sin embargo, cuando llega el día de las elecciones, están los mismos de siempre. Las mismas caras de siempre. Las mismas listas sábanas de siempre. Siempre puestos ahí. Los políticos han hecho de esta pandemia, de este virus, de llamarle como quieras, del coronavirus, de lo que sea, esta desgracia que hay en el mundo, han hecho de ellos un círculo político especial para ellos. Les vino como anillo al dedo. Han sido actores, pero para ser ganadores del Oscar, hablando de lo que no saben un carajo. Porque estos tipos los nombran directores de Antel y a los 15 minutos dan una conferencia sobre fibra óptica mejor que cualquier ingeniero de Antel. Porque esa es su profesión. Mentir, mentir, mentir. Son farsantes. La profesión de ellos es mentirnos a nosotros. ¿Para qué? Para arrebatarnos el voto. Este programa está siendo presentado por Gate Uruguay. Ya venimos con el final de La Verdad de la Milanesa del día de hoy. Dale. Gate Uruguay. Despachantes de aduana. Servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos. Te asesoramos sin costo. Email gateuruguay arroba gmail punto com. Whatsapp 099 48 73 24. Gate Uruguay. Despachantes de aduana. Esta gente que se odia entre ellos, que no se pueden ver entre ellos, cuando llega el momento se abrazan todos, votan juntos y ahora están intentando gobernar juntos. Se juntaron para ganarle al frente y le ganaron. Y me parece bien, el frente tenía que salir. El frente fracasó rotundamente. Fue un fracaso total lo del frente amplio gobernando. Pero esta gente son personas y partidos totalmente diferentes, que no tienen nada que ver. Inclusive ellos han declarado públicamente en su momento cosas muy feas uno del otro. Después terminan todos abrazados donde se la mano, se besan, se mandan aprecios, saludos. Y en este sistema tenemos que soportar además que cuando aparece alguien nuevo que podría ser una esperanza, termina siendo un farsante como Juan Sartori. Un verdadero farsante que en su campaña electoral no solo llegó a decir que iba a sacar una tarjeta, una tarjeta, creo que se llamaba Farmacar o una cosa así, en el cual se le iba a entregar a todos los jubilados del país y con esa tarjeta iban a ir a cualquier farmacia, a la de la esquina de su casa, a retirar los medicamentos que necesiten gratis. Y esto lo decía a quien quiera escucharlo en los actos multitudinarios que él hizo trayendo ómnibus del interior, pagos, pagándole a la gente para que vaya a gritar viva Sartori. Y allí decía esta es la tarjeta, pero no terminó ahí, porque podía terminar diciendo yo tengo la idea que todos los jubilados reciban el medicamento gratis y tengo la fórmula para hacerlo. Pero él les entregó una tarjeta a los jubilados, llegó a formalizar la tarjeta entregándosela a cada uno de los que querían ir a buscarla a los comités de Sartori. Eso es una estafa moral, eso es tomarle el pelo a la gente. Cuando agarré una tarjeta de Sartori, de la Farmacar esa, o como se llame, cuando la doy vuelta, cuando miro el dorso, decía esta tarjeta comenzará a tener validez en el momento que Juan Sartori sea presidente de la República. Ustedes se dan cuenta, la farsa, esto tenía que haber sido investigado por la Fiscalía y tenían que haberlo metido preso por delincuente, por farsante. Ese es Juan Sartori, ese es Juan Sartori. Y miren lo que opinaba Jorge Larrañaga de Juan Sartori cuando le arrimaron un micrófono en plena campaña electoral. Escuchen esto, ¿eh? Ya tengo una opinión muy clara con respecto al señor Sartori. Yo al señor Sartori no lo voto ni para Edil en San Gregorio de Polacos. ¿No habrá que negociar con Sartori cuando se posicionen los determinados precandidatos dentro del Partido Nacional? Yo con Sartori no voy a negociar nada. Independientemente de su posición dentro del precandidato. Si es nada, es nada. Eso decía Jorge Larrañaga, que fue de los pocos que se mantuvo en la tesitura. Que hoy, si lo tiene que saludar a Sartori porque se enfrenta en un pasillo, le dice cómo te va Juan. Pero nada, en nada. Así están los blancos. Así están los blancos. Y otro que hablaba las peores pestes de Manini y que llegó a decir que si había una coalición de gobierno del Partido Independiente no iba a participar si estaba cabildo abierto, fue Pablo Mieres. Pablo Mieres tenía una, y la tiene, ¿no? Una opinión de Manini realmente drástica, absolutamente drástica. Sin embargo, hoy están compartiendo el gobierno. Miren lo que decía Pablo Mieres. Ah, por supuesto. Yo creo que hay distancias cada vez más insalvables con cabildo abierto, sus declaraciones. Miren, Manini Ríos hizo lo mismo que nosotros le cuestionamos a Sendik en ANCAP. Usó un cargo público de particular confianza en donde tenía vedado la actividad política para preparar su candidatura. ¿Se dan cuenta, no? Lo acusó de hacer lo mismo que Sendik. De usar su cargo de general del ejército uruguayo para preparar y lanzar su candidatura. Gravísimo. Y después, este hipócrita de Pablo Mieres se termina abrazando con el otro hipócrita de Manini Ríos que sabía perfectamente lo que estaba diciendo. Este es nuestro sistema político uruguayo. Esta es la realidad de nuestro país. Lo demás es puro humo, puro humo, tanto humo como es la compra de las vacunas que van a venir a Uruguay. Que vamos a ser los últimos y que recién por allá, por fines de marzo, llegarán las primeras 20 a 30 mil vacunas para llenar el ojo al Uruguay. Y lamentablemente estamos en manos de hipócritas, mentirosos, farsantes, que integran una verdadera asociación para delinquir y se adueñaron de la vida de todos los uruguayos y nos han condenado a la peor de las miserias. Hasta el próximo lunes, que pasen bien. La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.